¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Frente a esta estatua que rememora la existencia del héroe nacional José Martí, teatristas de Guantánamo y otras provincias juraron consagrar su labor artística al enriquecimiento espiritual de los hombres, mujeres y niños que viven en la montaña. De esta manera inició el periplo de la Cruzada Teatral Guantánamo-Baracoa en un emotivo acto en el que el primer secretario del partido en el territorio, Dennis Legra Azaares, entregó un reconocimiento a la guerrilla de teatreros a quienes se dedica esta 26 edición junto al grupo andante de Granma. Según Emilio Vizcaíno, director de la Cruzada, además de los grupos teatrales de Guantánamo y otras provincias, se suman colectivos de Brasil, Argentina, Dinamarca y otros países. Especial connotación adquiere cada año para los cruzados la concepción martiana del verdadero artista, ese que es capaz de abandonar las comodidades del hogar para llevar su quehacer a los más intrincados parajes de la geografía oriental. Pretendemos llegar a los seis municipios más montañosos de la provincia de Guantanamera, que son Tames, Yatera, San Antonio del Sur y Mías, Maicí y Baracoa. Y regresar satisfactoriamente el 2 de marzo acá a la ciudad de Guantánamo, cumpliendo con nuestro objetivo fundamental, que es llevar el teatro a las comunidades intrincadas de Guantánamo. Volvemos con los talleres y las conferencias para los instructores de arte, promotores, aficionados de primera categoría. Yo creo que eso permite que la superación, el intercambio, los nuevos aprendizajes sean también cada vez mayores y crecientes. Lo otro es el mismo hecho de llegar a un lugar donde los niños te esperan, donde los adultos te esperan como algo único, irrepetible, hasta dentro de un año nada más. Y eso a uno como que lo compromete, de cierta forma, porque uno entonces se pone metas de que este año le traje esto, el año que viene entonces voy a traer más. Unos 35 días durará el periplo y los actores tendrán que convivir con los habitantes del campo en condiciones de campaña, utilizar los escenarios naturales para la presentación de sus obras y resistir temperaturas más bajas de las que suelen sentirse por estos días en la ciudad de Guantánamo. Todo a cambio de los aplausos de ese público serrano que siempre los espera. ¡Guantánamo! ¡Banacoa! ¡A Bancóa me voy! Yanela González, Noticiero Cultural. ¡Banacoa me voy! Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las secciones culturales de otros medios de prensa. El periódico Granma informa que el poder de convocatoria del maestro Leo Brauer para atraer figuras de talla mundial a Cuba se pondrá nuevamente en evidencia a lo largo del bienio 2016-2017 mediante la organización de festivales, ciclos de conciertos y presentaciones especiales. Este martes el propio compositor, guitarrista y director orquestal anunció el Festival Contra Tenores del Mundo del 30 de septiembre al 9 de octubre de este año y para el próximo año 2017 el Festival de Primavera del 10 al 15 de abril y el Festival Habana Acapela del 1 al 12 de noviembre. El portal de la cultura cubana, Cubarte, anuncia la inauguración de un nuevo espacio para la cultura. Se trata de la sala de teatro Abelardo Estorino que se ubica en la sede del Ministerio de Cultura de Cuba en calle 11 entre las calles 2 y 4 en el Vedado Capitalino. La nueva sala de presentaciones artísticas abrirá al público con la puesta en escena de la obra Las Penas Saben Nadar del desaparecido dramaturgo y director Premio Nacional de Teatro y también Premio Nacional de Literatura Abelardo Estorino. Las funciones serán los días 30 y 31 de enero a las 6 de la tarde y la protagonista de la propuesta en esta ocasión será la joven actriz Lulú Piñera, estudiante del Instituto Superior de Arte. Y por último, la publicación digital Cuba Debate da a conocer que el cantautor Joaquín Sabina ahora incursiona en la creación plástica. Luego de largo tiempo sin escribir una canción y centrándose en dibujos, pinturas y bocetos, ha terminado un cuaderno donde plasma este tipo de creaciones y que ha nombrado Garagatos, de los cuales se distribuirán casi 5.000 ejemplares que saldrán a la venta en el mes de febrero. Y así termina por hoy nuestra revista de prensa en Lira. Nos vemos este viernes. Gracias, Iber. Aquí te estaré esperando. Como no, vamos a hacer una primera pausa. Al regreso abrimos nuestra sección contrapunteo que esta semana dedicamos a la importancia del conocimiento de la historia patria. Hoy nos acompañará en el estudio René González Barrios, presidente del Instituto de Historia de Cuba. Será en breve. Usted no se vaya. Día González Barrios, presidente del Instituto de Historia de Cuba. La Habana, Cuba, 2016. Del 11 al 21 de febrero. Invitado de honor, República Oriental del Uruguay. Dedicada a los escritores Lina de Feria y Rogelio Martínez Turejo. Vigésimoquinta Feria Internacional del Libro. La Habana, Cuba, 2016. La Habana, Cuba, 2016. Esta tarde reabrió oficialmente sus puertas la emblemática Salahuay en la ciudad de Matanzas. En presencia de personalidades de la cultura del país y representantes de instituciones políticas y gubernamentales, el maestro Fran Fernández ofreció un concierto de lujo junto a la Orquesta Sinfónica de Matanzas bajo la batuta de Enrique Pérez Mesa. La presentación constituyó el homenaje de la cultura cubana a José Martí en el aniversario 163 de su natalicio. Y diversas actividades se realizan en Santa Clara con el propósito de recordar la vida y obra de Martí en homenaje precisamente al aniversario 163 de su natalicio. Los jóvenes de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas reconocen en la ciudad a una ferviente martiana. José Martí es siempre fuente viva y de inspiración para los buenos cubanos. Por ello, entre los muchos clubes que existen en Santa Clara está el de cultura, animado por miembros de la filial de la sociedad cultural José Martí de Villaclara y por integrantes del coro profesional. Este club se reúne todos los meses y realiza en su sede la peña coral martiana dedicada en enero al natalicio 163 del apóstol de Cuba. El coro está lleno de jóvenes a este conocimiento de la vida y obra de Martí y el coro también ameniza con las obras corales y hay un intercambio. O sea, nosotros ponemos la música, pero diferentes másters, doctores que pertenecen a la sociedad martiana vienen e imparten estas diferentes temáticas de la vida y obra de Martí. El encuentro permite, en cada nueva emisión, desarrollar temas que nos acercan con más profundidad a José Martí, abordando varias de sus facetas e incluso algunas poco divulgadas. Las diferentes temáticas que se dan, se han abordado los amores de Martí, las enfermedades de Martí, la guerra necesaria, todas esas facetas donde Martí estuvo involucrado, aquí se ha abordado. Y hoy precisamente se habló de la infancia y la adolescencia de Martí. Entre los integrantes de este club martiano, representativo de la cultura villaclareña, está Marta Nido, alguien que fue homenajeada horas antes por la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Esta mujer, que sigue el legado del maestro, recibió el reconocimiento mariposa, que distingue solo la labor femenina. En este caso se le da el reconocimiento mariposa a Marta Nido, porque a pesar de que ahora mismo no forma parte del claustro docente, sí lo formó durante muchos años. Además, fue la fundadora de ballet y danza en la Universidad de las Villas en el año 1955, y creo que es un reconocimiento muy merecido. Sintetiza toda una vida de trabajo, toda una vida en la docencia del ballet, pero además en la docencia también de llevar a los jóvenes nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, que conozcan el lugar, que se sientan orgullosos de ser santaclareños por la historia que tenemos aquí, tanto como cultural como la historia por la patria. José Martí es hombre del pasado y del presente, y solo conociendo su historia y acercándola a la obra cultural de hoy, se pueden educar las generaciones de estos tiempos por los caminos que dejó este maestro y cubano universal. Por ello, en esta peña, desde sus versos y la Guantanamera, se honró su memoria y la utilidad de su virtud situada al servicio de su pueblo. Desde Villaclara, Jorge Pimentel e Hilda Cárdenas Conlledo, para el Noticiero Cultural. La provincia de Santispíritus fue la de mejores resultados en el concurso nacional Leera Martí. En ese territorio fueron reconocidos los pioneros ganadores en el certamen literario que promueve la obra de nuestro héroe nacional. El Museo Provincial transformó una de sus tardes de tertulia en una fiesta de la creación infantil dedicada a José Martí. En uno de los inmuebles más hermosos del patrimonio espirituano, las niñas y los niños contaron cuánto saben de la vida y la obra de nuestro héroe nacional. Yo siempre leo el libro desde la edad de oro, porque siempre tiene cosas nuevas para enseñarnos. A mí me gusta el zapatico de rosa porque es un poema muy hermoso y lo escribió José Martí. El Museo Provincial de Santispíritus convocó al premio Cultiva una Rosa Blanca para reconocer a los pioneros que estudian y conocen la obra de Martí. En ocasión del aniversario 163 del natalicio de nuestro héroe nacional, fueron premiados trabajos en narrativa, poesía y artes plásticas. Yo dibujé una niña que leía a la edad de oro y que al parecer, como leía a la edad de oro, los personajes salían afuera de las páginas. La premiación del concurso Cultiva una Rosa Blanca marcó el inicio de las actividades que las instituciones culturales de Santispíritus dedicarán al aniversario 55 de la organización de pioneros José Martí. Desde Santispíritus, Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Abrimos nuestra sección contrapunteo que esta semana dedicamos al conocimiento de la historia patria y hoy recibo en el estudio a René González Barrios, presidente del Instituto de Historia de Cuba. Bienvenido. Muchas gracias. René, durante toda la semana hemos dejado claro una idea y es que la enseñanza de la historia en Cuba tiene deudas. Pero en este sentido, ¿por qué es importante conocer la historia de nuestro país? Yo creo, Indira, que tenemos que, para analizar la importancia de la historia de los momentos actuales, tenemos que tener en cuenta en qué momento está viviendo la humanidad hoy. Vivimos en un momento de reparto geopolítico del mundo donde las grandes potencias están tratando de marcar sus influencias y Estados Unidos, como principal potencia mundial, global, impone, trata de imponer, como una de sus principales armas hegemónicas universales, la cultura. De hecho, dicen y los expertos norteamericanos analizan que la cultura es una de las principales fortalezas norteamericanas e incluso la ponen por encima del poder militar, el poder financiero. Estamos viviendo en un mundo globalizado y estamos viviendo en un mundo totalmente interconectado y estamos viviendo momentos de una revolución científico-técnica en materia de infocomunicaciones que marca una diferencia total en el caso de la enseñanza de la historia porque hoy el conocimiento y la divulgación de la historia corre por estos nuevos medios de la informatización y tienen impactos mayores y mucho más rápidos en la mente humana. Entonces, todos estos elementos hay que tenerlo en cuenta. A eso hay que unir en el caso de Cuba que restablecimos relaciones con el gobierno de Estados Unidos, que hay una historia de agresiones, una historia de hostilidad de Estados Unidos hacia la revolución cubana y hacia el pueblo de Cuba desde la intervención en 1898. Y ahora Estados Unidos con ese poder cultural, político que tiene, con ese poder económico, hace irrupción en el escenario cubano y esto tiene retos y tiene también elementos que hay que tener muy en cuenta a la hora de nosotros mirarnos hacia adentro con la importancia que tiene para la sobrevivencia de la nación cubana la salvaguarda del modelo de nación que tenemos desde la historia y desde la cultura. René, hay algunos televidentes que alegan que la manera de enseñar la historia en muchas instituciones es de una forma fría. ¿Cómo podemos motivar hoy a los jóvenes a que se acerquen a la historia de la mejor manera, de una forma interesante y que vayan por su propio gusto, que no se les imponga? Yo creo que la enseñanza y la motivación por la historia pasa por distintas especialidades. Yo creo que empieza en el maestro. El maestro tiene una importancia extraordinaria. Los maestros tienen que ser grandes motivadores y para el maestro ser un gran motivador, lo primero que tiene que ser es un gran comunicador y tiene que estar autosuperándose constantemente, leyendo incansablemente para poder transmitir esa pasión por la historia. Si no transmitimos la pasión por la historia, no vamos a llegar jamás al interlocutor, al joven, fundamentalmente a los jóvenes. Y lo que no seamos capaces de transmitir no lo van a conocer. Y lo que no conozcan no lo van a querer, porque nadie quiere lo que no conoce. Hoy, hablaba del desarrollo de los medios de informática, de los medios de las infocomunicaciones, es una gran fortaleza que tiene, de las posibilidades que dan, que tiene la historia. Y creo que la historia, la divulgación y la enseñanza de la historia tiene que estar muy vinculada a las potencialidades y las oportunidades que nos dan los medios de comunicación hoy. Creo que la televisión tiene un papel muy importante, sé que es costosa, las grandes potencias dedican muchos recursos a la televisión para transmitir historia. Si no veamos Estados Unidos, la cantidad de canales de transmisión de historia y pseudo historia, porque transforman la historia para trasladar los intereses que ellos quieren y los modelos de historia y de cultura que quieren hacerlo. Hay que poner a trabajar el pensamiento y hay que utilizar las herramientas de la modernidad en función de la divulgación. Creo que, por ejemplo, el Centro de Estudio Martiano, que ha marcado una pauta en esto de la divulgación de la historia, ha hecho, por ejemplo, una versión de las obras completas de Martí para celulares. Le llega más rápido, con distintas herramientas de búsqueda a los jóvenes, para que puedan interactuar más con Martí. Y así, varias instituciones están pensando en cómo llevarle, de una manera más dinámica, porque la vida de hoy es más dinámica, a los jóvenes, el conocimiento. Se ha hablado de varias instituciones, pero en el caso del Instituto de Historia, exactamente, ¿qué está haciendo? Bueno, el Instituto de Historia de Cuba, entre los grandes proyectos que estamos haciendo, estamos, por ejemplo, escribiendo la historia de la revolución en el poder. Es uno de los grandes vacíos de la historiografía cubana y estamos buscando cómo transmitir esa historia con herramientas informáticas. Tenemos un proyecto dentro del Programa Nacional de Historia, de escribir las historias de todos los municipios y todas las provincias del país, eso se está trabajando. Y ya pasamos de la edición del libro digital, del libro en duro, a la edición de los libros digitales, a manera de multimedia. Nosotros estamos digitalizando, por ejemplo, discursos, la voz de los grandes líderes políticos e intelectuales de Cuba, de antes del triunfo de la revolución, y estamos intercalando en los productos que estamos haciendo el contenido histórico, documental, con también el audio, con la imagen, que el audio y la imagen también tienen un impacto para llevar la historia a los muchachos. Eso, alguno de los proyectos, estamos digitalizando prácticamente todas las grandes publicaciones que tiene el Instituto, y esas publicaciones digitalizadas las ponemos al servicio de todos los historiadores. Propuestas de las que estaremos hablando en próximas emisiones. Como no, muchísimas gracias, René. A usted le recuerdo que todavía está tiempo de enviarnos sus criterios a nuestro correo electrónico, noticierocultural, arroba, ntv.icrt.cu. Mañana el periodista Yuri Snorido hará balance del tema. Tiempo para conocer algunas opciones culturales para los próximos días a través de nuestra cartelera. Comenzamos las propuestas culturales invitándoles al concierto de Silvio Rodríguez en su gira por los barrios, que se presentará el viernes 29 de enero a las 5 de la tarde en la calle Santa Rosa del barrio El Pilar, ubicado en el capitalino municipio del Cerro. En este, su concierto número 71, el músico tendrá como invitada especial al artista Ibel Letousset. Y seguimos con música, ya que la propuesta llega desde el Teatro Martí el sábado 30 de enero a las 8 y 30 de la noche, donde el pianista y compositor José María Vitier ofrecerá un concierto único en este escenario. Por su parte, la Galería de los Oficios en la Plaza de San Francisco de La Habana Vieja presenta la exposición All Back de los artistas Iván Pereira y Paola Martínez. Pereira exhibe la pieza Diario Nerte, que consiste en un libro de 365 fotografías atravesadas por un disparo, mientras que Paola recrea en sus fotografías pequeños universos cotidianos. La muestra estará abierta hasta el 3 de febrero. Y ahora nos movemos hasta el centro del país, donde está celebrándose la edición 24 del Festival Mejunje Teatral en Santa Clara, que propone para mañana a las 9 de la noche en el Centro Cultural El Mejunje la presentación del grupo de teatro El Viento de Camagüey. Las letras este fin de semana también encuentran lugar en el espacio Libro en Movimiento de la librería Teneo Cervantes de La Habana. Mañana 29 a las 4 de la tarde, el invitado será el prestigioso escritor Daniel Chavarría. Y cerramos nuestras propuestas culturales para los próximos días anunciando la presentación de Danza Contemporánea de Cuba durante todo el fin de semana en el Gran Teatro de La Habana, incluido en su repertorio Estrenos Mundiales. Espere en próximas emisiones otros acercamientos al caser cultural de toda la isla. Tiempo de nuestra segunda pausa. Al regreso el crítico de cine Joel del Río nos acercará a una de las más destacadas películas extranjeras del año 2015. Yo les recomiendo que no se vaya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De los ocho largometrajes nominados en el apartado de Mejor Película en la Cuestionada Carrera por los Premios Oscar 2016, Spotlight, The Martian and The Revenant, despuntan dentro de las más populares. Hoy recibo en nuestro estudio al crítico de cine Joel del Río para hablarnos de una de esas propuestas cinematográficas que ciertamente goza del favor del público y la crítica. Bienvenido. Sí. En un anterior comentario estábamos mencionando algunos de los títulos que han alcanzado mayor cantidad de postulaciones al Oscar. Y hablamos también sobre Mac Max en un comentario anterior y prometíamos una especie de opinión muy breve, su cinta, sobre The Revenant, que es la película que en español se ha llamado El Renacido y que es la que mayor cantidad de postulaciones al Oscar tiene. Y no solo el Oscar, basta de considerar solo el medidor de toda posible calidad en el cine, sino también a cuánto premio se ha presentado esta película. La dirige el mexicano Alejandro González Iñárritu, que debutara con Amores Perros hace alrededor de 10, 15 años y que se ha situado como uno de los más grandes realizadores del ORBE probablemente a partir de que el año pasado precisamente fuera consagrado una vez más con una película llamada Berman. En este caso, Alejandro González Iñárritu ha emprendido una tarea que es muy difícil para alguien que no sea nativo de los Estados Unidos. Es recontar el origen de esa nación. Y esta película, El Renacido, toma una estructura de filme de venganza de un padre que quiere vengar el asesinato de su hijo, un asesinato salvaje, muy cruel, y todo esto se ambienta en un momento en que Estados Unidos ni siquiera, así se llamaba, en un momento muy antiguo en que ni siquiera existía el oeste norteamericano, en el sentido en que el propio cine de ese país lo ha mitologizado y lo ha convertido en lejano y legendario. En este momento, entonces, esta historia de venganza se convierte también en una historia de supervivencia, en tanto este hombre es prácticamente abandonado a su suerte en medio de un paisaje muy agreste, muy inhóspito, y el papel, debemos decir también, que está interpretado excelentemente y de una buena vez por Leonardo DiCaprio. Decimos de una buena vez porque DiCaprio ha estado en una carrera que, si bien ha sido ascendente, ha sido muy cuestionado por diversas razones, y se considera un actor con mucha suerte, pero tal vez no con el talento necesario para trabajar con tan grandes directores como ha ocurrido. Es decir, que en su caso era superior la juventud del propio talento. En este caso, en The Revenant justifica de sobra toda una historia que ha venido ganando en profesionalidad. La película tiene un ritmo que es tal vez un tanto lento para este tipo de historias de venganzas, porque al fin y al cabo lo que se quiere es contrastar una historia de rapiña, de crueldad y de violencia con la inmensidad y la grandeza panorámica de los paisajes en el centro oeste norteamericano. Y por eso la cámara se queda estática, la cámara del también mexicano, Emanuel Luzbecki, se queda estática ante aquellas montañas nevadas y aquellos bosques infinitos, y de todas maneras se contrasta la bajeza de las pasiones con la grandeza y el espíritu del paisaje donde están aconteciendo tales bajas pasiones. The Revenant es una de las grandes películas norteamericanas, una especie de historia de Estados Unidos vuelta a contar con muchísimo realismo, se impide en una historia real, y tiene una de las batallas entre hombre y animal, no lo revelo porque al público cubano no le agrada que le cuenten las películas, pero tiene una de las batallas más espectaculares y mejor realizadas que se ha visto en la historia del cine entre un hombre y un animal. Una película extraordinaria desde casi todos los puntos de vista, y para hablar de sus defectos haría falta un poco más de espacio del que disponemos en este programa. Gracias de todas maneras por este espacio con el que he contado hoy. Gracias, Joel. Te espero la próxima semana para conocer tus criterios sobre el filme de Animados del Revés, que también compite este año por el premio Oscar, y que por estos días se exhiben en las principales salas cinematográficas cubanas. Y varias exposiciones se exhiben en instituciones culturales de la ciudad de las Tunas. Al cierre de esta emisión, el periodista Gianni López Brito nos acerca a una de ellas. El hombre y la mujer, su tiempo, sus emociones, sus sueños. Un diálogo permanente con el espectador propone la muestra a expresiones comunes de los artistas visuales de las Tunas, Jesús Vega Faura, Chucho y Liusan Cabrera Almaguer. En la galería, desde un mirador profundo de la Casa Iberoamericana de la Décima, el Cucalambe, se exhiben diez obras de creadores que apostaron en esta ocasión por el expresionismo, una de las corrientes de la vanguardia artística del siglo XX. Mediante cuadros como Esa mujer óleo, fin de la inocencia o reencuentro, Chucho seduce al utilizar colores cálidos y la máscara, elemento habitual en su obra. Por otra parte, Liusan expone los conflictos del ser humano ante lo desconocido en su serie Manipulaciones. Basándome un poco en la obra de Julian Lorenz, para poder decir las circunstancialidades donde yo me he movido en una situación y mostrando todas estas inquietudes mías como ser social y llevándola al lienzo para que el espectador persector se vuelva cómplice de mi trabajo y de lo que yo siento. La mujer siempre está presente en mi obra. En algunos cuadros hago apropiaciones de algunas obras importantes. Por ejemplo, utilizo mucho la obra de Mucho en algunos cuadros y lo utilizo como un elemento donde pongo mi obra, es decir, donde trabajo la obra con ese elemento de Mucho. Como señaló el crítico Otoniel Morfis en las palabras del catálogo, expresiones comunes es una muestra digna que filtra los desahogos espirituales de dos artistas. En Las Tunas, Gianni López Brito, Noticiero Cultural. Punto final, en esta emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana le contamos sobre el comienzo hoy de la cruzada teatral Guantánamo-Baracoa en su vigésimo sexta edición. Le hablamos de la presentación en Cuba durante el 2016 y 2017 de grandes figuras de la música universal convocadas por el maestro Leo Brauer y le ofrecimos detalles de la celebración del aniversario 163 del natalicio de José Martí con actividades culturales en todo el país. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa de jueves. Nosotros regresaremos mañana. Hasta entonces, como siempre, saludos desde La Habana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!